Continuamos nuestros recorridos por los predios de interés hídrico. Nos encontramos en este momento en el predio San Isidro, en la vereda Montañitas, un predio de 29 hectáreas. Aquí es muy importante porque estamos desarrollando todo el aislamiento del predio, que es la primera fase necesaria para el proceso de restauración. Posteriormente, realizamos toda la siembra de diferentes árboles para mejorar la cobertura boscosa en este predio. En este predio hemos sembrado alrededor de 1.600 árboles, entre ellos, vainillos, guayacanes, 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 manizales, gualandáis, tenemos nacederos, guayabos, entre otros. Esta administración y mantenimiento se realiza en el municipio de Yumbo a través de las villas ambientales o villas forestales, que son las personas que se encargan de realizar el seguimiento y control a cada uno de los predios de interés hídrico. Todos los días recorren cada uno de estos predios, estas 1.700 hectáreas que tenemos en nuestro municipio, vigilando que no tengamos invasiones, haciendo el mantenimiento de los cercos, haciendo el mantenimiento también de los árboles que venimos sembrando aquí, el plateo, garantizando que los árboles puedan sobrevivir y con todo esto, que los recursos naturales de nuestro municipio estén en perfectas condiciones.